Teníamos que poner lo que representaba para cada uno el movimiento Scout, ¿no? Entonces, con Jessica y yo hicimos un árbol que las raíces del movimiento Scout es la aceptación. ¿Cómo se llama? Este árbol está sobre una tierra, digamos, es confusa, que tiene piedras, tiene árboles secos, que representa a toda, digamos, la humanidad, a toda la sociedad, y su tallo es la salaridad, y bueno, las ramas dan frutos deliciosos y con fines buenos. Bueno, a nosotros es eso, lo que nos tocamos. A mí, a mí era más o menos, sí, más o menos, sí, pero eso, siempre casi... Todas, que hoy no vino, sí, bueno, en realidad fue a mí del frío, la guía de... o sea, de papilla del fin, pero no vino. El movimiento Scout es ahí para nosotros, un grupo de personas, a ver que se quita, a ver que se quita, y que se quita, y que se quita, y que se quita, cantando, jugando, con sus leyes, que se quita, y 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 que se quita. Muy bien. Y acá también hicimos... Bueno, te acabo en explicar lo que te trajo. Sí, yo dibujo. Los dibujitos, que también representan la vida de Scout, es que lo hizo Jessica. Bueno, ¿qué represento? Sí, palabra me quedé. Bueno, yo traté de dibujar un Scout que lleva a otro, pero como está desmayado, primero es auxilio. No sé, somos graduados, somos médicos, pero... Cuando empezamos en la patrulla, al principio, nos dan un pañuelo que representa a la patrulla, y después cuando tomás la promesa, ese pañuelo te queda como un pañuelo de juego que para cualquier circunstancia, si tienes una herida o algo, lo podés utilizar para juegos, para cualquier cosa. La patrulla es un conjunto de personas de seis y ocho chicas, y cada una de las otras tiene una división de trabajo. Por ejemplo, la patrulla también tiene diferentes... Hay enfermeras, hay cocineras, ayudas, ayudas... y es como una familia, pero una patrulla. Que hay una guía, que las guía, que supervisa que todo esté bien, y una subguía que está atrás de todo, que ve de atrás lo que está pasando adelante. Que es como que... Cuida la patrulla. Ahí está la guía. Bueno, el otro dibujo... Bueno, no termine yo, va el mío. Ah, no, sí. Eh... Con los primeros auxilios, y no gusta el vallado, entonces el guía que la encuentro, porque acá le va a la copa, y... supuestamente es un dirigente, que está llamando a todos. Diné, está ayudando en un campamento. Estos son cargos, no sé, no es cualquier cosa. Dijiste. Bueno, el otro dibujo representa una chispa, que puede, una chispa puede convertirse en un gran fogón. Que uno, por ejemplo, una patrulla, una persona, por ejemplo, cuando nosotros hicimos el proyecto de juntar personas para el grupo, hicimos, una persona puede hacer muchas cosas, porque nosotros convocamos, una patrulla convocó a un montón de chicos para que vengan y que seamos más. Entonces, una oficina chico puede convertirse en algo grande. El otro dibujo lo hicimos... a alguien que viene a la bomba, y estaba en un centro de la... con el caos que van buscando amigos, van plantando. El mejor dibujo... a alguien que viene a la bomba. una monta. ¿A ustedes qué les gustaría? ¿Qué es el Movimiento Scout? ¿Qué llamó la atención de venir acá? No acordemos todavía. El ser Scout implica un montón de sentimientos y un montón de cosas. Ustedes saben que a nosotros, por ejemplo, no nos pagan y podríamos usar cualquier cosa mejor los sábados que venir acá. Pero si nosotros venimos acá es porque hay un sentimiento con el pañuelo. El pañuelo simboliza la promesa Scout. La promesa Scout es un compromiso que uno asume para toda la vida. Por eso se dice que una vez Scout, siempre Scout, que asume de respetar la ley Scout, que ya la van a ir conociendo, los principios, las virtudes y un montón de cosas. Y ahí se copiaron. El espíritu de una patrulla es el alma de la patrulla, es lo que habla por la patrulla. Ustedes saben que están divididas y el objetivo es, por ahí, defender a su propia patrulla y que esa patrulla sea mejor que las otras. Y a ver... Y nosotros no arrancamos plantitas. Nosotros tratamos de, como les dije... ¿Eh? ¿Qué? Es linda, pero no hay carne. Nosotros defendemos la vida y la naturaleza, por eso le digo que no cortes plantas. Tenemos cargos dentro de cada patrulla, eso se los dije. ¿De qué se creó el diablo? Les voy a contar, les voy a hacer un resumen de la historia del escultismo. ¿Quieren? Un resumen muy rápido. ¿Qué se sabe? Mira, escuchá lo que les contar, voy a contar a un hijo. Resulta que había un señor que se llamaba Baden Powell. Baden Powell es el creador del movimiento escándalo. Resulta que Baden Powell era militar, ¿no es cierto? Nosotros le decimos B.P. Así, chiquito, para no decir Baden Powell y todo el resto del nombre que le decimos. B.P. era militar y escribió en un momento, se fue a la guerra y escribió muchos libros de cómo enseñar a los chicos a realizar espionaje, a realizar acecho y un montón de cosas más. Y de repente se fue a luchar o a sitiar una ciudad. Sitiar una ciudad es, digamos, defenderla, tomarla y defenderla en África, que se llamaba Maffekin. En Maffekin, ¿qué? ¿Los pajaritos? Pero me voy a escuchar, estoy conmigo en historia. En Maffekin, él le enseñó a los muchachos, a los nenes chicos de ese lugar, a luchar y a pelear y aprendieron un montón de cosas. Entonces, él dijo que si les enseñaba a los chicos a luchar con las mismas energías que les enseñaba a hacer algo así, les podía enseñar a hacer algo bueno. Entonces, decidió crear el Movimiento Scout. Hice un campamento experimental donde se llevó a 13 chicos de la edad de ustedes más o menos y los tuvo una semana en una isla, apartados del mundo, haciendo prácticas. Y ahí es donde quedó el origen del Movimiento. Quedé con más detenimiento, hay un montón de mensajes y de cosas lindas para leer. Pero ahora no tenemos el tiempo y ustedes no van a entender de todo y es mucha información de golpes juntos. ¿No es así? Bueno, lo que vamos a hacer ahora, si más o menos entendemos, igual el espíritu de una patrulla y el espíritu scout lo van a vivir cuando estén en un campamento gritando como locas que se vienen de todo. ¿No es cierto? Y encima se cae nieve. ¡Gracias! ¡Gracias!